Todos amistados, ¿sabes, mis brothers? ¡Mira, mis amistad! ¡No estamos, no estamos! ¿Y eso es así? Un aplauso para el de Cedoria. Un patrón aplauso para él. ¡Bravo! Otro de tus. De tus amigas. De tus compañeras, tus compañeros. Gracias. ¡Bravo! Otro de otro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Marcos! ¡Bravo, Chico! El mar de fútbol de la clase. ¡Oh, qué bonito! ¡Tengo que iré conmigo! ¡Mira cómo te viene! ¡Me gusta, me gusta! Ya, a ver, a ver, cuéntanos. ¡Arriba, me gusta! ¡Mira, qué bonito! ¡Eso es una hija! ¡Me gusta! ¡No estoy contigo con todos mis palcos, a ver, qué bonito! Y... ¡Este es como el mío, Iki! ¡Ah, no! ¡Eso es como el mío, Iki! ¡Mi pata! ¡Mi pata! ¡Ma, Saya! ¡Gracias por ver el video! Oiga, es el último día que se viene Porque después se va a encontrar No, pero es el último De la despedida y luego Unos tomarán otro rumbo ¡Continúe! 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 ¡Me pongo! ¡Espera! ¡Continúe! ¡Ya! ¡Continúe! ¡Suscríbete a mi compañero! ¡Continúe! ¡Salau! ¡Salau! ¡Luce! ¡Cuéntanos algo de lo que has pasado Lo que has hecho que te vayas a sus profesores Los he hecho en Roma a sus compañeros ¿Ya? Vámonos Este grato es como usted, que ha sido la gran elección, y ya está conmigo. ¡Manda un aplauso! ¡Bravo! 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 Espérate bien. A mí me vamos para la ceremonia. A ver si. ¡Bravo! 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 Ahora si nos vamos a ofrecer cuando musical. A ver, ya. Yo quiero que nos cuentes algo en lo que hay que subir a nuestros compañeros. Miren, chicos, ya vamos a comenzar, a divertirnos todos, pero esto es muy importante porque, Después ya nos vamos a ver. Nos vamos a ver. Ya de la universidad, otros un gran grupo diferente, ¿sí? Vamos a escucharte, ¿ya? Vamos. Bueno, antes de todo, gracias a todos mis compañeros de cada grupo de las fiestas que estamos amistados. Y un voto de aplauso para el propio Luis. ¡En la buena y la vida! ¡Bravo, profe! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, profe! ¡Me gusta, dice! ¡Suscio! ¿Cuál es sucio? ¡Suscio! 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 ¡Bes! ¡Pobre! ¡Usted es más de cuarto, ¿sí? ¡Moralizado! ¡Aquí, con vosotros! ¡Buenos! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No, no! Nos desalojaron al salón. ¡Hola! ¡Hola! Esto va con Brian, ¿no? Después vino a nuestro cuarto y se quedó a nuestro cuarto. ¡Gracias, chicos! ¡Bravo! ¡Maríces, chicos! ¡Bravo! ¡Hazul! 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 Ya, una de esas también con mis compañeros de cuarto ¡Ven! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven! 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 Cuando estábamos jugando póker y nos recomitaron y ustedes, claro, que... ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!